¡Hola, holas, holas! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar a Another Planet 2, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego es sencillísimo y muy divertido. Este es el menú principal y la primera pantalla que van a ver cuando entren al juego. Aquí le dan clic en Play para comenzar a jugarlo. Y comenzará desde la última vez donde estaban. Yo me quedé por el nivel 4 más o menos, y no es muy diferente de los otros primeros niveles. En los otros primeros niveles creo que ni siquiera tienes que disparar. Aquí, como vieron, con el mouse disparo donde yo quiera y maté dos bichitos. Pero con las flechas uno se mueve, salta y pasa a otro plano. Y así uno puede seguir avanzando hasta comer ahí. Hasta comer el diamante o cristal. Y así ganaré el nivel. Básicamente, esa es la ciencia del juego. Así que no hay más donde perderse. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima. Chao.